Famoso por sus parques temáticos y sus increíbles atracciones, Orlando es también un destino ideal para parejas en busca de una escapada romántica y llena de diversión. A continuación, una selección de 10 increíbles experiencias para quedarse un día más en este espléndido destino. Para parejas amantes de la naturaleza, Bokey Creek Airboat Adventures. Una de las mejores formas de descubrir la belleza natural de Orlando es con Bokey Creek Airboat Adventures, que ofrece emocionantes recorridos en hidrodeslizador para avistar vida salvaje y disfrutar de hermosos paisajes, así como experiencias culturales, deliciosa barbecue y mucho más. Para parejas amantes de la vida marina, Discovery Cove. Este parque temático todo incluido es la opción ideal para parejas en busca de un día lleno de diversión acuática, pues ofrece a sus visitantes la oportunidad de nadar con delfines, snorkelear con miles de pesos tropicales, alimentar aves exóticas, relajarse en hermosos espacios y disfrutar de comida y bebida ilimitada. Para parejas amantes de la vida nocturna, Disney Springs. Disney Springs es un área con 67 restaurantes y bares con entretenimiento en vivo y estupenda oferta culinaria, así como con espacios para increíbles eventos con una increíble cartelera para todos los gustos. Para parejas amantes de la música y los espectáculos, Dr. Phillips Center for the Performing Arts. Este espectacular complejo alberga el Pew Theater, el Walt Disney Theater y el Stainment's Hall, tres de los espacios culturales más importantes de la ciudad. Aquí se realizan alrededor de 300 espectáculos y conciertos cada año, que van de sinfonías y obras de Broadway hasta conciertos de superestrellas. Para parejas amantes de los deportes, Orlando Magic en el M-Way Center. De las muchas experiencias deportivas que ofrece Orlando, asistir a un partido de básquetbol de los Orlando Magic en el M-Way Center es un auténtico imperdible. Con al menos 41 juegos cada año, ver jugar al primer equipo profesional de la ciudad es garantía de emoción, pasión deportiva y un ambiente excepcional. Para parejas amantes del arte y la cultura, Orlando Museum of Art. El recinto cultural más importante de la región es hogar de colecciones y exposiciones enfocadas en arte americano, africano, antiguo y contemporáneo. Cada año presenta entre 10 y 12 exhibiciones, así como programas culturales, clases, conferencias y más. Para parejas amantes de la gastronomía, Restaurant Road, a Minutos International Drive, aquí se concentran varios de los restaurantes más renombrados de la ciudad, incluyendo propuestas de chefs galardonados, clásicos culinarios, refinados steakhouses y sabores internacionales. Para parejas amantes de las compras, The Mall at Millennium, uno de los principales destinos de compras de Orlando, es un exclusivo centro comercial con más de 150 boutiques y restaurantes para todos los gustos y presupuestos, así como una serie de espacios culturales y servicios para elevar la experiencia de sus visitantes. Para parejas amantes del wellness y las experiencias de bienestar, The Ritz-Carlton Spa, una excelente opción para relajarse y descansar, recibe a las parejas con una amplia variedad de tratamientos de clase mundial inspirados en la naturaleza, 40 cabinas de tratamiento, salón de belleza, barbería, piscina al aire libre y más. Para parejas amantes del cine y la televisión, Universal Orlando Resort, Hogar de los parques temáticos Universal Studios Florida, Universal's Island of Adventure y del área de entretenimiento Universal City Walk, este maravilloso complejo tiene el balance ideal entre atracciones para amantes de la adrenalina, experiencias temáticas e inmersivas, suculenta oferta culinaria y grandes opciones de compras. Descubre más de este sorprendente destino con Dream Destinations México. Alarga tu viaje con esta increíble promoción que Dream Destinations tiene para ti.